A nuestro amigo también es secretario de organización, Agustín de Teresa Castro. Se llamamos también al coordinador de la Comisión Estatal de Vinculación en el sector agropecuario, contador Gonzalo Lobato Estamilla. Y claro, la delegada de jóvenes, el Movimiento Andrea de los Santos Hernández. Un saludo especial a la señora Mónica Constantino González, gracias por estar. Hoy también saludamos al secretario de Elecciones, Julio César Sánchez Farfán. El representante del Instituto Electoral, Guillermo Torres López. Y claro, el coordinador estatal de Comunicación Social, Ismael Bernejo. Carolina Velazquez, también la tesorería estatal. Bienvenida a Gas, primero en el turno. Y le pedimos a nuestro amigo Agustín de Teresa Castro, secretario de Organización y Acción Política, pueda dar las palabras de bienvenida. Si es, hermano. Muchas gracias, señor coordinador, con su permiso, señor delegado, con la autorización de ustedes. La verdad es que me siento muy emocionado, porque este día que hacemos historia para San Pedro de Chorula, ya lo veníamos construyendo y deseando que llegara. Estar aquí con ustedes y darles la más cordial bienvenida, es una distinción para mí que mucho agradezco a la coordinación estatal que así lo haga, con mi distinción. Isauro, muchas gracias y muchas felicidades. Sé que van a construir un equipo muy importante y que de veras van a recorrer palmo a palmo todo el municipio, todas sus juntas auxiliares y sus barrios. Felicidades, bienvenidas todas y todos ustedes a hacer historia naranja en San Pedro de Chorula. Muchas gracias. 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 Y para iniciar el movimiento de naranja en San Pedro de Chorula, le pedimos a nuestro amigo licenciado Pedro Jiménez de León, que tiene que dar a mencionar que en Puebla pueda hacerles la respectiva toma de protesta. A Oscar Isadro López Romero, a Víctor Hugo Pérez García, a Víctor Román Romero González, a María Fernanda Muñoz Marcos, a Hidalia Castillo Chinaca, a Irma de Riz Tiro Oceloto, a Julieta López Correa, a Carla Cecilia Montes Valencia, y a Yaxel, Yosevín, Xiquet, Zacarías, les pregunto, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Particular del Estado, así como los documentos básicos de Movimiento Ciudadano, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos? Sí, ustedes han pedido. Si así lo hicieres, que la sociedad y la militancia se los reconozcan, si no, que se los demanden. ¡Enhorabuena y mucho éxito! A continuación será la respectiva entrega de los comunidades, y mucho éxito respectivos. Empezando por el Coordinador Operativo Municipal de San Pedro Cholula, licenciado pero ante todo amigo, Oscar Isauro López Romero. ¡Aplausos! 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 Atención también, el secretario de acuerdos abogado, Víctor Hugo Mérez García. Él nos trae cuatro a Víctor, parece que nos trae cuatro a Víctor. ¿Lo conocemos? ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, Víctor, Víctor! También, el secretario de la ministra de Italia, Castillo Chinaca. ¡Felicidades, Italia! ¡Vivo, a Víctor, a Víctor! ¡Italia, Italia! ¡Va, va, va, va! Y también el secretario de la ministra de Italia, Castillo Chinaca. ¡Felicidades, Italia! ¡Viva, a Víctor, a Víctor! ¡Felicidades, Italia! 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 ¡Felicidades, Italia ¡Vipole! 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 Felicidades. En la mayoría de los Juegos es Irma, Denis Dino Coseno. En el panorama... En el área también, la denomática de quienes son Carla Cecilia Montes, Valencia. Gabón! 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 Gabón!arababa! Gabón! Gabón! Y bueno, creo que todos merecen, faltó Julieta López Correa. Julieta López Correa. Ah, no, sí, la legada de mujeres, sí, lo dije, ¿no? Bueno, una disculpa, la legada de mujeres, Julieta López Correa. ¡Bravo, carabinjo, pa, Julieta! ¡Bravo, carabinjo, pa, Julieta López Correa! Y bueno, a continuación, las palabras de nuestro nuevo presidente de esta Comisión Operativa de San Pedro, Cholula. ¡Gizauro! ¡No, no! Buenos días a todos y a todas muchas gracias por hoy La verdad que me siento muy emocionado y honrado por estar aquí parado Tengo el corazón así que a mí por hora Gracias Don Pedro Jiménez Gracias a nuestro coordinador estatal Fernando Morales, aunque no me pego ahorita porque está aquí La verdad que me siento muy honrado de que estén aquí presentes Gracias a todos los que están aquí en el PECIR No, para mí estar viendo los protocolos y todo esto Pero la verdad que estoy muy emocionado Gracias a todos ustedes, la verdad Al grupo que se generó Tenemos de nueve, seis mujeres Nos doblan los dos A los que me conocen, el presente Yo soy Isabro López de aquí de Chorula de la Cabecera Bueno, a mi familia y a muchos que están aquí Amigos, que sí me conocen pero otros que no Isabro López de la Cabecera Estudié toda la primaria, secundé preparatoria aquí en el centro del corazón de Chorula Después tuve mis estudios superiores gracias a mis papás Al fruto de su trabajo Estudié la licenciatura en la licenciación de empresas Donde conocí a mi esposa Y este... 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 Gracias por también darme a los hermosos hijos Que son mi motor Y Isabro Macarena Y pues a todos ustedes gracias Y nada más por comentarnos cosas Como coordinador municipal de San Pedro Chorula Primero que estamos totalmente convencidos De escucharnos a todos y a todas ustedes Para juntar las voces y las propuestas Poemito Ciudadanos La verdad que yo me enamoré Desde que vi los estatutos Y lo que traen de la socialdemocracia Y la justicia social La verdad que es imprescindible para nosotros Viene un trabajo muy fuerte Donde vamos a escuchar a todos y a todas ustedes Desde ahí vamos a sacar Qué le doy al municipio En cada punta auxiliar En cada barrio Y en la cabecera municipal Entonces la verdad que los... Lo que tiene el movimiento ciudadano Yo estoy convencido Pero también creo que es algo de ideales Como saben yo no sube la política Lo traigo en el ADN Y van a ver que ahorita Lo que se va a hacer en este trabajo Va a rendir muchos frutos Invitar a todos a que participen De esa parte ciudadana De esa parte objetiva Porque ya muchos Estamos acostumbrados Nada más a estarnos quejando Y que si el bache Que si la luminaria Y nadie hace nada Eso fue lo que me motivó A estar aquí Hoy presente Parado con ustedes Para decir Si se puede Vamos a buscar las voces Vamos a ver Qué le duele A cada rincón A cada lugar Pues nadie es todo lo Pero sí sabemos Por medio del movimiento ciudadano Cómo sacar todas las voces Entonces Esa es nuestra primera Misión Crearnos cuadros Hablarle a la gente Que se involucre Que participe Es lo que tenemos que hacer Y la otra También Oír a nuestras Junts auxiliares Ya tenemos aquí A dos Que nos costaron Trabajo Convencer A Enzacapechpal Y a A Cuextoma Ahí voy Y pues los demás Somos de la cabecera Pero la verdad Que todos somos Jóvenes Empresarios Emprendedores Comerciantes Y todos queremos Lo mejor Para Cholula Bueno a lo mejor Jóvenes Ya son Un chavo rujo Pero para qué Me tengo que aclarar Y la verdad Estoy convencido De estar hoy aquí Realmente Dando una propuesta Propositiva Para Cholula Yo creo que En lo que va a estar Ahorita Del año Y el próximo Vamos a hacer Un trabajo Muy interesante En donde nos vamos A incluir Y en verdad Participen Si no es De una forma O de otra Desde la trinchera En donde quieran Pero participen Que no se queden callados Porque pasa conmigo A mí me pasó Ahí en la opacidad En la tranquilidad No nada más Se queja Y se queja Y se queja Y no hacemos nada Entonces Participemos Y a partir de hoy Estoy seguro Que vamos a conseguir Y a conseguir Una nueva historia Para San Pedro Cholula Muchas gracias Bueno Y para cerrar Esta toma De protesta De la comisión operativa Del movimiento Ciudadano En San Pedro Cholula Y el mejor Que el coordinador Estatal De este gran movimiento Fernando Morales Martínez Gracias a todos Y buenas tardes De su aburación Vamos a Tratar de ser breves Porque bueno Ya los niños Van a salir De la escuela No sé si Tus hijos Fueron a la escuela Y están acá Macarena Y el salto Me dijo que si los traía Les dije que no Que es No Bueno A Mónica Muchas gracias También quiero decir Que hoy me acompaña Mi esposa Cristina Y También También Puedes recibir Hace dos años Y nosotros Vamos a cumplir Diecinueve años El próximo día Seis de diciembre Voy a compartir Que el movimiento ciudadano Es para mí un gusto Y de esto se trata Movimiento Ciudadano De esta alegría Que estamos viendo De los jóvenes De las mujeres Y principalmente Que la sociedad Se dé cuenta Que nosotros Somos diferentes Que el movimiento ciudadano Estamos abriendo Los espacios Para que gente Que no haya hecho Política Principalmente Tate de entrada Obviamente También Necesitamos Personas Que también Que haya hecho Política Aunque tengan Experiencia Como tú Sé que fuiste Candidata A presidenta Por fuerza Por México Y todos De alguna manera Toda la experiencia De mucha gente Hoy se suma Movimiento Ciudadano Y también La gente Que desde una visión Ciudadana Se da cuenta Que es lo que le hace falta A San Pedro Cholula No podemos negar Que a partir De que llegó Esta nueva alcaldesa Pues las expectativas De Cholula Se cayeron La seguridad El desarrollo El crecimiento El empleo Y yo les digo Simplemente Que analicen Quienes son Los regidores Del ayuntamiento De San Pedro Cholula Y se van a dar cuenta Que muchos Ni de Cholula son Y aquí Necesitamos No por ser regionalistas Pero Cholula Para los cholutericos Porque a Cholula No han saciado No han utilizado No han necesitado Que San Pedro Cholula Se regrese A su gente Se regrese A su gente Cholula Tiene tradición Cholula Tiene historia Cholula Tiene una gran historia No solamente política Sino ancestral Una historia Muy impresionante Se ha perdido Porque se han tenido Gobernantes Que solamente Han llegado Para saquear Estos militos Por eso Por eso Hoy en Movimiento Ciudadano Escuchamos Diferentes voces Dijimos Bueno Vamos a buscar Alguien No es alguien Al que queramos Decir Vamos a ponerlo De cambiar ¿Por qué? Porque tenemos Que ver A todo un equipo De trabajo Porque no creemos Nosotros En que una sola persona Pueda gobernar Eso es lo que nos está pasando Con el presidente Porque él sabe De todo Él opina De todo Él gobierna De todo Pero no se deja Llegar De los expertos Por eso Aquí en Movimiento Ciudadano Es de equipos Se llega En equipo Y se llega Construyendo Con muchos jóvenes Porque los jóvenes Son los que realmente Nos van a dar Ese cambio De mentalidad También a nosotros Que ya tenemos Experiencia en política Como ustedes ven Aquí el secretario De acuerdos Del partido Es Marco de los Santos Jóven Andrea Es la dirigente De los jóvenes También muy chiquita Pero tanto Tanto que trabaja En todo el estado Eso es lo importante Aquí no existe Eso de que A ver cuándo Nos da la oportunidad La oportunidad Ya la tienen Ahora aprovechen Esto que se está haciendo Es una fiesta Y sábado Y que me gusta mucho Porque eso es Lo que ahora Ya lo han visto Ustedes Se los han compartido Me imagino Somos el movimiento De la alegría Porque así Nos consideramos Tienen que pasar Al tema serio Al tema De ir tocando Casa por casa Todos los días Escuchar a la gente Del mercado A los transportistas A los comerciantes A los que se dedican Al sector turístico Más que Ustedes lo saben Que San Pedro Estuvo también Una caída En el tema turístico A los horteleros A los restauranteros Hay que ver Muchas cosas Que tienen que detonarse Y hacer un proyecto En función De lo que la gente Diga y diga Y a partir de ahí Se presentará Inquilidad Hoy Lo que se requiere Es trabajo Hoy requerimos Trabajo De todos Y cada uno De ustedes Y que busquemos A los mejores Que invitemos A la gente Que sepa Porque si no sabemos Lo mejor es preguntar Que nos digan Que se va a hacer En el tema Sustentable Para San Pedro Chorula ¿Qué se ha hecho En San Pedro Chorula En el tema De sustentabilidad Energías en los padres No hemos visto Ningún avance Hay muchas cosas Que nos preocupan Y le preocupan A la sociedad Le preocupan A los jóvenes Y hay que empezar A escuchar A la gente Es lo que estamos buscando Así es que Isauro Es una gran responsabilidad Me decía ahorita Esto es nuevo Para mí Y quiero agradecerle Julio Que fue también Hace tiempo Fuiste candidato Tu fuiste candidato Convergencia Tu fuiste candidato Convergencia ¿En qué año fue? En el 2000 Era Convergencia Todavía no era Movimiento Ciudadano Era Convergencia Hoy Movimiento Ciudadano Y bueno Pues hoy estamos En un nuevo paso En un nuevo En un nuevo rumbo Estamos construyendo Y estamos Caminando Solos Que nos quede claro Movimiento Ciudadano No va a ir en avianza Con otros partidos políticos ¿Por qué? Porque el PRI El PAN Y el PRD Ya gobernaron Ya se tuvieron Su oportunidad Y como decían Los que estuvieron En el forro Las personas Ya no cambian Los hombres Ya no cambian El que es golpeador Es golpeador El que gobernó Mal Siempre va a gobernar mal Ahora Los que ellos Dicen que van a venir A salvar al país Los que no mieron Porque los que le entregaron El país Fueron los PRI Estas y los paristas Se lo entregaron Al señor Alguien Y yo les pregunto A ustedes Si a alguien Le está yendo mejor A partir de que llegó Andrés Manuel López Obrador Si a alguien Le está yendo mejor A todos los sectores De la sociedad Les está yendo mejor Más inseguridad Más desempleo Y sobre todo La desaparición Del seguro popular Que era tan importante Para todas las personas Hoy sí Claro Hay apoyos Para los niños Para los que no estudian Y no trabajan Hay apoyos Ya no para las mujeres Los apoyos son para los hijos Que son las becas Y desaparecieron Los apoyos del campo Pero algo primordial Y es una lucha Que Movimiento Ciudadano Está dando en las cámaras Es que se recupere El seguro popular Porque ese es un tema Muy importante Y muy sensible Para la gente Hoy ustedes vayan A cualquier hospital Y no hay medicinas No hay tratamientos Esto es lo grave Que mientras se gastan Cerca de 5 mil millones Costó la marcha Ahora sí lo vamos a ver Como el señor Porque él se inventa Sus cifras Que ahorran 70 mil Y 80 mil Pero esa marcha Costó 100 mil millones De pesos Esos 5 mil millones De pesos Deberían de haber servido Para comprar medicamentos Para los niños Que con cáncer Pero que quería Sentirse El rey Sentirse querido Y adorado Eso no es malo El problema Es que está utilizando Los recursos públicos El problema Es que están haciendo Campaña adelantada El problema Es que están violando La ley de este país Y nadie le dice nada Por eso Estamos acudiendo A la sociedad Nosotros Y decir A ver Hay que despertar A la sociedad Los del PRI No tienen calidad Moral Los otros No estamos viendo Lo que están haciendo Y como están gobernando ¿Y quiénes están en medio? La ciudadanía Que nada más Están viendo Los golpes Entre las dos Partes Por eso El Movimiento Ciudadano Y con la visión De nuestro dirigente Nacional Al cual les tengo Un aplauso Para darse Para darse el dado Amado Es que hoy Había quedado La gran visión De construir Y nuestra alianza Y nuestra alianza Es con la sociedad Ustedes vieron Las que estuvieron En el foro Que había gente De PI Y algunos Que habían participado Del pan A ver Las alianzas No son Los pegotes De las marcas De los partidos Los partidos Los conforman Personas Y en cada partido Hay personas Buenas y malas Y nosotros Estamos invitando A las personas Buenas del PRI A las personas Buenas del pan Que es lo que Hay que hacer También en Cholula Incluso Algunos Que se fueron A Morena Y que hoy Están desanimados Hay que ir Por esos liderazgos En las juntas Auxiliarias En Momox En todos esos lados Que tú conoces Muy bien Que es una fortaleza De San Pedro De las juntas Auxiliarias Ir por esos liderazgos De Morena De PRI Del PAN Invitarlos En el movimiento Ciudadano Y se van a dar cuenta Que esa es la verdadera Alianza Que vamos a presentar No debemos De tener miedo A enfrentarnos Solos Porque hay mucha gente Que llega al partido Y le dice Oye Yo quiero Participar en el partido Pero quiero que Se vea que haya Una alianza En el municipio Para que yo participe No De entrada Le digo Muchas gracias Este no es el lugar Para ti Porque aquí queremos Hombres y mujeres Valientes Aquí queremos Jóvenes valientes Que sepan afrontar El futuro Y el desafío Que representa Ir a las elecciones Solos Porque en movimientos Ciudadano Lo que importa Es tu prestigio Y tu persona Es lo que vamos A presentar A la sociedad Y vamos a presentar Un proyecto De municipio De estado Y de país Que convenza A los ciudadanos De que somos La única opción Que puede sacar Adelante este país Así es que Amigas y amigos Yo me voy muy contento Muy alegre En este día Y sábado Porque sé que Pongo en manos Tuyas Y de toda esta gente Y de toda la gente Que viene a echarte Porras Y apoyarte Sé que hay ánimo Sé que hay alegría Y que vamos a presentar Un proyecto de gente Para mí Muchas gracias Le voy a pedir A nuestro coordinador Nacional De la Comisión Nacional De vinculación Con el sector Agropecuario Y delegado De mi profesorio Fuera Ya decidado A mi hermano Pedro Que nos cierre El evento Con clausura Y nos doy las palabras Gracias hermano Es todo Muchas gracias No les voy a preguntar Cómo están Porque ya vi Que están muy contentos ¿Cómo no vamos a estar contentos Si estamos viendo Un extraordinario Grupo de trabajo Y un líder excepcional En Oscar y Saúl Y lo digo Con conocimiento De causa Porque cuando lo conocí Y platicamos Hubo muchas cosas De su conversación Que me agradaban Primero De su gran calidad Humana A lo mejor Muchos no lo saben Pero en estos dos años De pandemia Oscar y Saúl No les pidió A una sola persona De las que trabajan De las que trabajan En su empresa Eso habla De su responsabilidad Social Como empresario Y como ser humano Por eso nosotros En Movimiento Ciudadano Nos sentimos muy orgullosos De tener un líder Como él Y sé que con todo el liderazgo Que ustedes tienen Vamos a hacer un trabajo De crear una nueva conciencia En San Pedro De organizarnos De identificar los perfiles Idóneos Para las candidaturas A las regiones A las organizaciones locales A la presidencia municipal Y lo vamos a hacer Para ganar Porque tenemos con qué Ustedes tienen conocimiento Ustedes tienen capacidades Para convencer a más gente Ustedes saben De estrategia electoral Algunos ya han sido candidatos Y el propósito Que lo decíamos afuera Frente a los medios De comunicación El encargo es La coordinación Pero el objetivo Es ganar San Pedro Cholula En el 2024 Y quiero decir Que además Me gusta De que la familia Está involucrada Que bueno Que Mónica Está respaldada Hasta el fin Pero también Que bueno Que doña Rosalina Ramiro Por favor Se acorde Porque ese muchacho Que está ahí En buena medida En muy buena medida Es producto De sus enseñanzas Muchas gracias Y me parece Me parece Que también Es oportuno Decir Que no tengamos Ningún fantasma Aquí hubo gente Que tuvo su oportunidad Y la desperdició Y le fallaron A San Pedro No tenemos Nada que ver Con eso Que quede claro Este Es un liderazgo Nuevo Propio Autónomo E independiente Que solo Tiene un conflicto Con su propio Y por eso Vamos a estar Acompañándolos De manera permanente Vamos a estar Trabajando Vamos a construir Un equipo De alto desempeño Y vamos a hacer Una campaña Política Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Pero lo más importante Y ese es un compromiso Que tenemos Con Julio También Porque lo hemos Lo hemos platicado Llegar al mejor resultado Tenemos que lograr El mejor resultado Y el mejor resultado No es solo Ganar la elección Es gobernar Y gobernar bien Para que la gente Nos siga Teniendo confianza Aquí Este equipo Liderado Polos Carizano Puede decir Que el pasado No les pesa Porque no han cometido Ninguna conducta Impropia En contra Del patrimonio De San Pedro Como si lo hicieron Otros Los que ya no están aquí Y no van a estar Porque no les vamos A volver a vivir Vamos a gobernar bien Porque también A este equipo Que coordina Oscarizando El presente No nos asusta Porque están trabajando Y con esos resultados El futuro No nos va a espantar Porque estamos diseñando Cómo lo vamos a construir Y cómo lo vamos a ganar Por eso Y con mucho más Los invito A que nos pongamos De pie Para que siendo Las Una Cuarenta y cinco Minutos Declaramos Formalmente Clausulados Los trabajos De instalación De la Comisión Operativa Municipal De San Pedro Cholula Deseándoles El mejor De los éxitos ¡Que viva San Pedro Cholula! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva! Les pedimos A la calle Vamos a mover Las banderitas Y se vuelve Por favor